La Alcaldía del Carmen de Viboral lanzó una alerta para la comunidad ante la presencia de estafadores en el municipio. Se trata de personas que se hacen pasar por intermediarios o trabajadores de constructoras y solicitan dinero a cambio de supuestas garantías de acceso a los programas de vivienda de interés social. Desde la Alcaldía advierten que las únicas oficinas encargadas de mantener el proceso de inscripción son oficinas Villas del Carmen, ubicada al frente del comando de la policía y la oficina de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía. Hicieron un llamado a la comunidad para denunciar este tipo de actos delictivos ante la policía y hacer caso omiso a la información que buscan suministrar.